¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, y estoy por aquí de nuevo, como podéis ver, ya estamos en noviembre ¡Sí! Mi mes favorito del año, porque es mi cumple, el día 20 Y bueno, estoy por aquí, como no, para traeros el haul de octubre Que en esta ocasión, tal y como hice el mes pasado, también es un 2x1 Es decir, es un haul con mis compras y todos los recibidos que me han llegado durante el pasado mes Lo hago así de nuevo, porque aunque he comprado algunas cositas, muchas de ellas ya os las he enseñado Os he ido subiendo vídeos sobre ellas, y bueno, pues no son tantas como para hacer un vídeo solo de haul de compras Se quedaría muy cortito, y yo sé que a vosotros os gustan los vídeos potentorros Eso sí, recibidos tengo... ¡Qué locura! Si creía que el mes pasado había sido potente, yo creo que este le ha ganado una locura de recibidos Así que nada, si os apetece ver todas las cositas nuevas que tengo, ya sabéis, quedaos que empezamos Comienzo con mis compras, y bueno, me he hecho ya con el último labial de los mate en barra nuevos de Deli Plus Mercadona, que me faltaba para tenerlos todos, pues ya lo tengo Este es el 101, el tono más nude, este de aquí, que bueno, ya veis que lo tengo usadillo Y sobre todo lo estoy utilizando mucho para mezclar con otros, porque por sí solo me lo veo bastante, bastante nude Y eso que así, como lo estáis viendo en el swatch, no se ve excesivamente nude, pero no sé, a mi puesto será por mi color de piel No sé, me lo veo un poco raro, me lo veo un poco raro y últimamente lo estoy mezclando mucho con otros También de la misma gama y creando colores nuevos Es muy bonito y si os gustan los tonos nude, de verdad que es súper, súper bonito Y como podéis ver, la cobertura, pigmentación y demás es buenísima, como el resto Últimamente estoy utilizándolos muchísimo, los de esta gama muchísimo, tanto para vídeos como para salir y tal Y de verdad que me están encantando, o sea, creo que cuanto más los uso, más me gustan todavía Así que si ya os los recomendaba en su momento, os los vuelvo a recomendar porque me están encantando de verdad Y bueno, cuesta 4 euros con 50 Otra cosita que he comprado durante el pasado mes de octubre, que ya habéis visto, os dejo el vídeo por aquí Es la paleta de sombras Empowered de Huda Beauty, de la cual os hice review más look, más dos looks Más concretamente, es una paleta absolutamente preciosa y me ha encantado su calidad Pero bueno, tiene sus cositas, ya lo sabéis que lo tenéis en el vídeo, así que no hace falta que me enrolle Pero, hablando de paletas, bueno, no sé si recordáis que el mes pasado, desde Maquillalia Me hicieron llegar una selección de novedades de la marca Makeup Revolution Y dentro del paquetito venía esta paletita de sombras de la línea Ultimate Desire Que bueno, me encantó, tengo que decirlo, me encantó, me parece una paleta monísima La selección de colores me encanta, esta es la Stripped Khaki, espero decirlo bien Y bueno, la he probado ya varias veces, me gusta muchísimo, de verdad, muchísimo Pues bueno, pusieron un 3x2 en Maquillalia y me acabé comprando todas las que me faltaban Porque de primera salieron 3, la que ellos me enviaron y estas 2 Y ahora con las novedades, digamos, de Navidad o algo así Han salido 4 más, que se llaman Ultimate Lights, pero que bueno, tienen el mismo concepto y demás Así que, como os digo, aprovechando el 3x2 me las compré todas Y bueno, os las voy a ir enseñando de cerquita, os van a ir saliendo por pantalla fotos de swatches Que he hecho al solecito para que se vean bien Y bueno, os enseño en primer lugar las Ultimate Desire Esta primera se llama Into the Bronze, es la que más usada tengo con diferencia O sea, es súper básica, digamos, súper neutra Es la paleta neutra perfecta para los amantes de los tonos cálidos Lo tiene todo, es una paleta súper completa, como podéis ver Y bueno, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Esta de aquí es la G-Well Fixation, que algunos de vosotros me la habéis recomendado Cuando visteis que desde Maquillalia me habían enviado la de tonos, la strip khaki, vamos La de tonos más verdosos y demás Me dijisteis, Laura, hay una con unos morados que te va a encantar Y bueno, la verdad es que es súper bonita también Esta no la he estrenado todavía, tengo que ponerme con ella Y bueno, paso a las Ultimate Lights Que las diferencias que el packaging tiene así como si fuera un poco de purpur y demás Y bueno, dentro de ellas también hay algunas que tienen sombras de purpurina Digamos que purpurina prensada, no sombras de purpurina Purpurina prensada Comienzo con esta de aquí, que es la Feathered Pinks Realmente esta no hubiera sido una que yo hubiera elegido, vale Os lo tengo que decir Pero como había 3x2 y realmente no sabía qué coger Fue como en plan, mira, prefiero coger las paletitas La paletita, perdón Y ya está, y tenerlas todas Y bueno, es mona, pero no sé Tiene este tono, por ejemplo, de glitter Es como translúcido, así un poco unicornio Ese tipo de rosa yo no lo utilizo, no sé Tiene un blanco perlao, que sabéis que no me va mucho Bueno, no es muy muy mi estilo La Feathered Jewels, esta sabíamos todos que me la iba a coger Porque donde hay un verde hay alegría Y bueno, es absolutamente preciosa El verde oscuro mate es Dios mío, o sea, me quedé boquiabierta cuando las eché la primera vez Porque es una pasada, de verdad Una pasada Esta de aquí, la Feathered Nude Me parece que tiene unos glitters preciosísimos Es además también bastante completita Tonos nudes, tonos neutros Pero bueno, con algunos toquecillos especiales Y me parece súper bonita para hacerse looks de todo tipo La verdad, festivos, gracias al glitter Pero también más suaves y demás Y por último, la Feathered Smoke Que me parece súper bonita también Me parece una paleta más elegante, por decirlo de alguna manera Es preciosa Ese glitter negro raro que tiene No sé, la verdad es que mola un montón Comentaros que cada una de estas paletitas Tiene un precio de 7,99€ Y tienen 9 gramos de producto cada una Llevan 9 sombras, evidentemente Así que 1 gramo por sombra Eso está muy bien, ya lo sabéis Y bueno, este pasado mes También me compré las novedades del lineal fijo De Essence Cicatriz De la cual os hice un vídeo Que os dejaré por aquí arriba, ¿vale? También Pero ya lo último que he comprado Ha sido este perfume De Beauty Drag Ya os enseñé que me enviaron el de Unicornio Que fue el primero que sacaron Pues bueno, han sacado muchos más perfumes Y bueno, este fue el segundo Ahora tienen más Os dejaré abajo el link directo Para que veáis todos Y bueno, se llama Desnúdame Mirad que packaging Bueno, esta es la caja Y el packaging Aquí os lo enseño Súper bonito Súper elegante Y bueno, os leo un poquito Lo que nos dice, ¿vale? Nos dice El perfume Dice de nosotros mismos Más que nuestra propia caligrafía Y como en la seducción Solo un poco Nunca es suficiente Deja que las notas De caramelo, miel y gardenia Sean el complemento perfecto Para tus noches más seductoras A ver, os comento Es una fragancia Con un toque dulce Por el tema del caramelo Pero la mezcla Me gusta mucho Eso sí Es agua de perfume Es potente Aquí pone nunca suficiente Os aseguro que hay que poner Muy poquita cantidad Dura muchísimo en la piel A mí al menos Y me gusta mucho Como perfume nocturno La verdad No creo que sea un perfume Como para utilizar en el día a día Porque tiene mucha presencia Ni tampoco así No sé Para un tema de trabajo O ponértelo después De la ducha Así Para algo rápido No, para eso Sabéis que yo Bueno, ya sabéis que yo En general Prefiero fragancias Más ligeras Más frescas Más frutales Pero la verdad Es que me parece Un perfumazo Un perfumazo Y bueno El otro día Por ejemplo Me lo puse Que salí Y gente me dijo Ostras Laura Que bien hueles Y fue en plan Si, digo Es raro Porque no es un tipo de olor Para nada Que yo suela llevar Pero la verdad Es que me gusta un montón De hecho Me he puesto un poquito aquí Cuando he terminado De maquillarme Y eso Cuando estaba preparando Las cosas Porque no me había puesto Ningún tipo de perfume Ni colonia Ni nada hoy Y de estar aquí Con el ventilador Y tal Está como en el ambiente De una manera sutil Y me gusta mucho Creo que eso Que es un perfume Del que hay que utilizar Muy poca cantidad Luego ya cada uno Supongo que Si sois amantes De los olores más dulzones Pues habrá quien le encante Echarse un montón Pero en mi caso Es un perfume muy sutil Y bueno Me encantó El packaging Super elegante Y bueno Pues me lo quise comprar Cuesta 19,95 Y tiene 100 mililitros Grandote Grandote Ya vistas mis compras Voy a pasar a los recibidos Y comienzo en primer lugar Enseñándoos Que desde Lelo Me han hecho llegar Un nuevo juguetito Si no lo conocéis Lelo es una marca Sueca De juguetes sexuales De alta calidad Podríamos decir Que es la alta gama De los juguetes sexuales Y hace un par de meses Me hicieron llegar Un succionador de clítoris Que es una maravilla En serio Una maravilla Bueno Pues en esta ocasión Me han hecho llegar El Gigi Que es este estimulador Del punto G Femenino Que podemos utilizar Introduciéndolo en la vagina Para eso Es en principio Pero también sirve Para estimular La parte externa El clítoris Y demás Es un vibrador Vale Tiene varias velocidades Para que ya Cada una Que utilice La que quiera Y yo personalmente Pues tengo que deciros Que lo he probado Las cosas como son Y a mi Para la parte externa Como estimulador De clítoris Y demás No me ha dicho mucho Prefiero mucho más Los succionadores Vamos Este como que se me queda corto Vamos a decirlo así Pero para estimular El punto G Muy bien Muy 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 bien Fuisteis vosotros Los que me dijisteis Que os gustaba Que os contara cositas De este tipo Así que yo os cuento Que yo no soy muy eso Muy chapalante Para hablar de estas cosas Por aquí Pero bueno Creo que hay que darle normalidad Es súper sano Mantener relaciones Tú misma Contigo misma O con tu pareja Es maravilla pura Y bueno Estos juguetitos Vienen absolutamente genial Y bueno Decir que es suavísimo Y de una calidad Espectacular Es quedarse corto Porque la verdad Es que los juguetes De Lelo Vamos Son los de mejor calidad Que he probado En mi vida Las cosas como son No son baratos No, no son baratos Pero que maravilla Paso a maquillaje Y os enseño unas cositas Que me han llegado Desde YesStyle Ya sabéis que normalmente Desde YesStyle Me suelen mandar cositas De cosmética Que me encanta Pero estoy especialmente Ilusionada De que me hayan enviado Cositas de maquillaje Que siendo súper sincera No he empezado a utilizar todavía Pero quiero hacerlo Quiero hacerlo Porque tiene muy buena pinta Comienzo por esta Base de maquillaje En formato cushion De la marca Amuse O Amuse Espero decirlo bien Que bueno El packaging es total La verdad Las cosas como son Lleva aquí su espejito Su esponjita La tapa Y bueno El producto en sí Que como podéis ver Aún lo tengo precintado No quiero abrirlo Hasta que no lo vaya A empezar a utilizar Pero tengo curiosidad Sobre todo Por ver que tal me funciona Y esas cosillas Porque sabéis que ahora Estoy con bases más ligeras Menos cubrientes Y esas cosas Y creo que si el tono Me va bien Que por cierto Me han enviado El tono 02 Nude Me puede gustar Tiene SPF 45 Luego me han enviado Esta paletita de sombras De la marca Olica Olica Que no puede ser más mona Es en el tono Moony Moony Y bueno Es en tonos moraditos Así topo Es muy bonita No he querido tocarla todavía Porque seguramente Haga alguna fotito Y demás Pero no me digáis Que no es preciosa Esto de aquí Que es un tinte labial En formato barra Que tengo que deciros Que esto sí que no me he podido resistir A swatchearlo Y el swatch O sea La vida dura La vida No quiero saber En los labios Lo que puede durar esto Bueno Es de la marca De Tude House Y es en el tono 01 Lively Red Bueno Viene tal que así En barrita Ya os digo En barrita Tiene una textura mate Pero no excesiva No excesiva Y es cuando lo extiendes Como si se convirtiera En una especie de polvito Y eso que ves Es que se te queda fijo En serio Se te queda fijo el color Es precioso Me encanta Y sobre todo Tengo mucha curiosidad De probarlo en los labios Para ver el tema De la duración Porque yo os digo Que el swatch Se te queda Que vamos Me lo voy a quitar ya Porque es que si no Lo llevo aquí Hasta mañana Y ya la última cosita Es esta máscara de pestañas De la marca Peripera Que bueno Mirad la caja en la que viene Podéis ir más cuca Mirad que cosa más cuca De verdad Y bueno Este es el packaging De la máscara Una máscara de pestañas Negra De Uy que no me sale De cepillo De cerditas Y por lo que le veo Tiene pequeñas fibras Con lo cual intuyo Que es de estas Que añade pelitos A tus propias pestañas Para hacerlas más gruesas Tengo que probarlo todo Así que os contaré Próximamente Y se me acaba De caer la máscara Y bueno chiquis Voy a continuar ahora Con cositas de cosmética Que bueno Creo que este es el mes De la cosmética Si normalmente me llega Agarraos Agarraos Y bueno Voy a empezar por Ciaja Que no sé si lo sabéis Pero Ciaja Ya tiene página web propia Aquí en España Con tienda online Donde podemos comprar Absolutamente Todo lo que tiene Ciaja Que sabéis que eso es una locura También Tienen tropo Cientas mil gamas Pero es que han sacado Una nueva Que se llama Natural Care Es una línea Vegana Súper respetuosa Con la piel De hecho Es para todo tipo de pieles Está compuesta por 14 productos Y son productos Que nos van a dar Una hidratación eficaz Calmando nuestra piel Y además Con ingredientes Antiarrugas Oye Que lo tiene todo Y bueno Os voy a enseñar Porque me la han enviado Al completo La tengo ahora mismo Aquí en la mesa Voy a empezar Por los productos de rostro Porque hay tanto Productos de rostro Como de cuerpo Como de cabello Súper completa Bueno Tenemos un gel limpiador Para el rostro Vale Este de aquí Que viene con pump Cosa que me resulta Comodísima Gracias Ciaja El tónico facial Que este viene en spray Así que lo podemos aplicar A modo de bruma Luego tenemos Un exfoliante facial También Vale Este de aquí No he probado nada todavía Chiquis Sabéis que con la cosmética Necesito ir terminando Y demás Porque no puedo abrirlo todo No puedo abrirlo todo Bueno Un serum Para el cuello Y el rostro Concentrado Que viene en este Formato tubito Vale Para que lo veáis Luego tenemos Una crema Que sirve tanto de día Como de noche Que es nutritiva Que esta viene En tarrito Os la enseño Vale En tarrito Ya sabéis que los packaging De Ciaja Siempre suelen ser los mismos Es una manera Que tienen de abaratar costes Es decir No crean un packaging Especial para cada línea Sino que es el mismo Que simplemente rotulan Con la línea Que sea Pero no le cambian La forma Ni nada de eso Y luego tenemos La crema de día Y la crema de noche Que la de día Es hidratante Y la de noche Regenerante Me parece Súper interesante Que haya tanta variedad Porque así Tú puedes también Escoger Lo que más te interese Si quieres solo hidratación Si con la de nutrición Porque tienes la piel Más deshidratada Te sirve tanto Para el día Como por la noche Si quieres regenerar La piel por la noche Bueno Me parece Súper súper interesante Y bueno Pasamos a cuerpo Ducha Tenemos Un gel de ducha Refrescante Este de aquí Luego tenemos El shampoo Y la mascarilla Iba a decir acondicionador Y no Es mascarilla ¿Vale? Para el cabello Luego para También dentro de la ducha El gel íntimo ¿Vale? Que ya sabéis Que los gels íntimos De Ciaja Siempre me han gustado mucho Así que a ver este Que tal Y luego ya tenemos Para afuera de la ducha La crema corporal El bálsamo corporal La crema de manos Y el desodorante Que bueno Ya sabéis que yo soy Ultra fan Del desodorante Sensitive De Ciaja Así que lo mismo digo A ver que tal funciona este Tiene una pinta Todo espectacular Así que ya Conforme lo vaya utilizando Os iré contando Os enseño ahora Que me llegó Un paquetito sorpresa Desde Pixi Este pedazo De paquetito Que bueno Es más caja Que otra cosa Porque dentro Solo vienen cuatro productos Voy a sacarlos Estos productos Son de la línea Botanical Collagen De colágeno De Pixi Y bueno Viene por un lado El tónico Este de aquí Bueno el colágeno Por si no lo sabéis Podríamos decir Que es el encargado De mantener La elasticidad De la piel De que quede rellena Se vea joven Y tal Que sabéis que una de las cosas Que tiene el cumplir años Es que vamos perdiendo colágeno Y eso hace que la piel Pues vaya cayendo Pues vamos a intentar evitarlo Y bueno Pues tenemos el tónico Como os decía También tres mascarillas De estas tipo Tissue ¿Vale? Un lip gloss Que oye Los labios también Mucha gente se mete colágeno Y esas cosas Para que estén bien rellenitos Y bien en su sitio Y un serum Para el contorno de ojos Que esto tengo mucha curiosidad Que sabéis que yo soy fan De los serums Yo utilizo tanto serum Como crema del contorno de ojos Las dos cosas Así que en cuanto termine Alguno de los que tengo en uso Ahora mismo Me pondré con él Y bueno Pues lo mismo digo Ya os iré contando De verdad Que es que esto va así Lo siento en el alma Porque me encantaría De verdad Siempre lo pienso Me encantaría poder contaros Sobre todos los productos Que me van llegando Pero es que me parece Una locura Abrir todo el tema De cosmética Así a lo loco Conforme me llegan las cosas Porque al final En la cosmética No se ve de una sola vez Que lo utilices Es a lo largo del tiempo Y claro Pues abrir algo Probarlo un día Y decir Si lo sabe va genial Y que se me quede ahí abierto Y poniéndose malo No le veo sentido No se que opináis vosotros Decidme abajo Paso ahora enseñaros La barbaridad de cosas Que me han enviado Desde Min Cosmetics Se pusieron en contacto Conmigo desde Min Cosmetics Os reconozco Como me hizo Muchísima Muchísima ilusión Porque llevo años Viendo a chicas A las que sigo Que hablan de Min Sus productos Enseñan las cosas Y cuando me contactaron Me hizo sentir muy especial Como muy top No se como decirlo Y bueno pues Me preguntaron Que tipo de piel tenía Que tipo de productos Me gustaban Texturas Todas esas cosas Para hacerme llegar Unos productitos Y bueno Llegó a mi casa Una caja No se Que me venía aproximadamente Por la cadera O sea imaginaos Gigante Una caja gigante Cuando la abrí Lo primero que vi Fue esto de aquí Que es el calendario De Adviento de Min Sabéis que yo no abro Los calendarios de Adviento Hasta diciembre Así que a partir del 1 de diciembre Os espero en mi Instagram Para abrirlo Pero bueno Yo solo os digo Que esto es enorme Pesa muchísimo Y cuando lo abres Que solo voy a abrir esto No quiero saber más Está todo lleno de cajitas Todo, todo, todo Lleno de cajitas Así que a partir del 1 de diciembre Lo iremos abriendo Pero bueno Imaginaos Como buena loca Y lo bien que huele Cada vez que lo abro Y lo abro a cerrar Es un olor tan rico Bueno Sabéis que soy una loca De los calendarios de Adviento Y este es como súper mítico Y bueno Es el primer año Yo que lo tengo Y me hace una ilusión Tremendísima Así que millones Millones de gracias a Min Y bueno Deciros que eso Abrí la caja Me encontré esto Y cuando levanté esto Había como otra caja dentro En la que había Bueno Os lo voy a enseñar Vais a flipar Voy a ir por marcas Porque esto es una locura Y no sé muy bien Ni cómo organizarlo Voy a empezar por Hondo Beauty Que es una marca propia de Min Cosa que yo no sabía Igual que otra Que ahora luego os enseñaré también Yo de Hondo Beauty He probado alguna cosita Y tengo que decir Que me encanta De hecho A día de hoy Estoy utilizando el serum Para el contorno de ojos Por las mañanas Y lo utilizo Todos los días Y bueno Me lo han hecho llegar también Que yo ya lo tengo Pero bueno Me lo han hecho llegar Es este de aquí Famosísimo Lo tengo por aquí El mío El que tengo en uso Que es este de aquí Ya lo llevo más o menos Por la mitad Es que llevo un montón De tiempo utilizándolo Y bueno Pues me han enviado el serum Me han enviado también Esta mascarilla Para el tema de poros De arcilla rosa ¿Vale? Esta de aquí De arcilla rosa Y rosas Las dos cosas ¿Vale? Esta de aquí Me han enviado también Un sleeping pack O lo que es lo mismo Un sleeping mask ¿Qué he dicho antes? Sleeping pack Perdón Con escualano Y retinol O sea Para el tema de arruguitas Y demás Genial Absolutamente genial Es una crema de noche Me han enviado también Una crema especial Para el cuello Que eso me encanta Y no sé por qué No la he abierto todavía Lo mismo empiezo A utilizarla ya Con péptidos Y ginseng Que el cuello también Es muy importante Cuidarlo Para que se nos mantenga Terso Este suave Este bien Como tiene que estar Y por último Los parches Para el contorno de ojos Que yo este producto También lo tengo De hondo Pero bueno Me lo han enviado también O sea que fijaos Por aquí ya van Cinco productos De hondo beauty Que locura Otra marca Que también pertenece A Min Cosmetics Es la marca Meisani Espero pronunciarlo bien Y bueno Me han enviado El aceite limpiador Para el rostro Este de aquí Esta crema De tipo gel Tipo acuosa De gel Con niacinamida Y pepino Y dos serums Por un lado El de vitamina C Amamos la vitamina C Ya lo sabéis Y otro De retinol Así que viene genial Porque yo soy muy De vitamina C Por las mañanas Y el retinol Como sabéis Siempre 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 Hay que utilizarlo Por la noche Y bueno Me han enviado Cositas de otras marcas Por un lado Esta espuma limpiadora Para el rostro De la marca G9 Esta de aquí Un tónico De la marca CosRX Que nunca sabré decirlo Que es un tónico Con ácidos Para ir dejando La piel cada vez más suave Eliminar manchas Y demás Yo estos tónicos Los utilizo un par de veces A la semana nada más Bueno Un mist Una bruma De la marca Falling into the rose Esta de aquí Esto de aquí Que es una esencia Que sabéis que soy fan De las esencias Y actualmente No estoy utilizando ninguna Pero tengo que ponerme Con ellas de nuevo Porque las amo Y bueno Esta es de la marca La Potizel Espero decirlo bien Que es Ultralift Es decir Para dejarte la piel Ahí bien bien Tirantita Y bien Que se te vea joven Y divina Como no Si hablamos de cosmética coreana Hablamos de Protección solar Por un lado Esta de la marca Santique Que he oído hablar Muchísimo de ella Que tiene una textura Muy ligera Que funciona fenomenal Así que os contaré Y por otro lado Esta de la marca Benton Que es la Airfit Con lo cual Intuyo que debe ser También súper ligera Y tal Que además Tiene zika En sus ingredientes Que la zika Es reparadora Tiene un efecto frío Calmante No sé La verdad es que Tienen muy muy buena pinta Ah bueno Se me olvidaba por aquí La crema Para el contorno de ojos De la marca Mizone Que en este caso Tiene colágeno Que es reafirmante Me encanta Lo que hablaba antes Del colágeno Genial Y bueno También me han puesto Como no Mascarillas Mascarillas Estas dos de Hondo Beauty Esta de Doctor O'Oakl Que esto sí que no lo había Escuchado en mi vida Y esta de Mizone ¿Vale? Esta verdecita de Mizone Y bueno Una cosa que me hizo Una ilusión tremenda Ver en el paquete Y bueno Viendo todo esto La ilusión es máxima Pero yo sé que es una bobería Pero a mí me hizo mucha ilusión Y es que me han enviado La cinta para el pelo De Min Que es como Lo primero que tuvieron Todas las youtubers Que empezaron a Colaborar con Min Y demás Pues bueno Me la han hecho llegar A mí también Que ilusión Me siento chica Min Las cosas como son Millones de gracias Esto es una locura Cambiamos de tercio Paso a Vita 33 Desde donde me han enviado Una selección de productos De la marca The Fruit Company No sé si la conoceréis Me extrañaría que no Porque está por todas partes Es una marca que Bueno Todos sus productos Están Bueno pues Centrados en olores Sobre todo de frutas Como su nombre nos dice Pero bueno Allí hay variedad Y la verdad es que Cada vez tienen más productos Son muy famosos Sus ambientadores Sus geles de manos Bueno Tienen muchos productos Muy famosos Y bueno Me han hecho llegar Una selección Bueno Os enseño en primer lugar Venga voy a ir por los ambientadores Este ambientador en spray Que este formato de ambientador Personalmente me encanta Para la casa Que es de fresa Que es de fresa y nata Lo que hablaba antes De los olores Ya sabéis que yo Con los olores dulces Regular No lo he cenado todavía Probaré a ver que tal Si veo que Espero que no me empalague demasiado Pero bueno El formato Como os digo Me encanta También ambientador Pero para el coche Que yo soy Usuaria De los ambientadores Para coche De Fruit Company De hecho Ahora mismo Tengo puesto El de melón No El de mango Tenía el de melón Se acabó Puse el de mango Y me han enviado Este de aquí De cereza Así que cuando Se me termine El de mango Va a ser este El siguiente Me encantan Porque el olor Es rico Es sutil No es que huela Al coche una barbaridad Pero notas ese olorcillo Y ya os digo Que cuando entra alguien En el coche Lo nota Yo a lo mejor Que estoy acostumbrada A ir en el No lo noto tanto Pero siempre que entra alguien Es como Que rico huele De que es tal Y me encanta Que sea así De olores de frutitas Porque sabéis Que son mis olores Por antonomasia Me han enviado Este otro ambientador Para casa De tipo micado Los de las barritas Que este es de melón Como os decía Del del coche Tengo muchas ganas De ponerlo A ver si termino Una velita Que tengo ahora mismo Este ambientador Para el armario De manzana Este es de manzana Verde Mejor dicho Que también lo podéis Meter en cajones Y demás Por ejemplo En el cajón De la ropa interior O los jerseys O lo que sea Le quitáis la fundita De plástico Y lo podéis utilizar Perfectamente Y ya por último Una espuma De gel de manos O gel de manos En espuma Mejor dicho De fresa Y nata Yo este lo he tenido Porque he probado Todos los gels Estos en espuma De Fruit Company Todos los he probado Y a mi para eso Para lavarme las manos Y demás Este tipo de olores Si que me gustan Las cosas como son Quizá no lo utilizaría Como os digo Como perfume O como para todo el cuerpo Y demás Pero para lo que es Las manos Genial Y además son súper agradables Tienen aloe vera No resecan nada Y están muy muy bien Aunque mi favorito Es el de melón Ya os lo digo Como sabéis Ayer fue Halloween Y desde Mad Beauty Me escribieron Para decirme Si me apetecía Recibir alguna De las colecciones Halloweenianas Que habían salido De bueno Pues de pelis Y demás Con temática Halloween Y bueno Me han hecho llegar La colección de pesadilla Antes de navidad Tengo que deciros Que es la primera vez Que he probado Maquillaje De Mad Beauty Porque yo de Mad Beauty He probado cositas Pero nunca maquillaje Y tengo que deciros Que me he quedado flipada Bueno Os enseño La colección está compuesta Por dos paletas de sombras Un set de bálsamos Labiales O bueno Brillitos de labios Que por favor Por favor Lo que puede molar esto Y dos mascarillas Que todavía no he utilizado Pero que son de estas Que llevan el dibujito Tenemos la de Sally Y la de Jack Que llevan los dibujitos Bueno mirad La de Jack Es una mascarilla Para dejar la piel fresca Y rejuvenecida La de Sally Es para dar Aspecto más Brillante Brighten Más luminoso A la piel Vale Para que lo sepáis Los bálsamos Tenemos el de Jack Que es de coco Que son completamente Transparentes Vale Aunque se ve ahí Un poco de brillito Y tal Queda completamente Transparente Y se abren por el culete Por decirlo de alguna manera Y la calabaza Es de vainilla Que el colorcito Es un poco como Más rosado Que el otro Pero ya os digo Que queda completamente Transparente Bueno pues la calabaza Y aquí tenemos Las paletas Os enseño en primer lugar Por ejemplo La de Jack Bueno Los colores son Super bonitos Pero es que Os dejo por pantalla Swatches Flipad Con la calidad De estas sombras En serio Yo tengo que ser Super sincera Nunca 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 Me había parado A mirar Para comprarme Ninguna paleta De Mad Beauty Porque pensaba Que eran un poco De jugar los niños No sé si por este rollo De que todo es de dibujitos Y demás Me daba esa sensación Pero no veía yo Que fueran a tener calidad Y vamos Me han dado un zasca En toda la boca Pero bueno Porque es que esto Tiene calidad De sobra O sea Brutal Bueno pues esta es la de Jack Que me gusta Pero es que la de Sally Me encanta Me parece una paleta Super bonita Con unos colores Preciosos Super otoñal También hay que decirlo Y la pigmentación Es wow O sea Wow En serio Me ha dejado Alucinada Que colección Más cuca Y sobre todo Que calidad de sombras O sea Es que tengo que decirlo Porque las mascarillas Todavía no las he probado Con lo cual no puedo decir Los bálsamos brillitos Están bien Pero bueno Una cosa bastante normal Pero las paletas Wow En serio chiquis Os las recomiendo Un montón Paso ahora A enseñaros Unas cositas Que me han enviado Desde NABLA De nuevo Sorpresa total No me habían avisado De que me fueran a enviar nada No esperaba nada Y bueno Pues no se si es que de nuevo Van a enviarme novedades No tengo ni idea de verdad Pero bueno Ya llevo dos novedades seguidas Cosa que me alegra muchísimo Porque sabéis que NABLA Es una marca que me encanta Bueno pues todo llegó En el mismo paquete Y de hecho Una de las cosas No sabía ni que iba a salir a la venta Y no quería decir nada Porque digo A ver si meto la pata Y justo al día siguiente O así de repente Ya estaba la venta Y fue como Ah vale No hay problema Bueno os enseño en primer lugar Que me han enviado este paquete Con los perfiladores De la marca Close Up Que bueno No se si lo sabéis Pero han sacado Nuevos tonos La línea Close Up De perfiladores Salió ya hace algún tiempo Con seis tonos naturales Del uno al seis Y actualmente Han introducido tonos intermedio Es decir El uno y medio El dos y medio Tres y medio Cuatro y medio Cinco y medio Estas cosas Bueno pues Ahora son todos estos de aquí Que no pueden ser más preciosos Son unos perfiladores De una calidad espectacular Y sinceramente Los tonos nuevos Creo que me gustan más Que los anteriores Y eso que de los anteriores Hay un par Que utilizo hasta la saciedad Porque son los típicos nudes Que te van bien Con todos los labiales nudes Y los utilizo un montón Pero es que los nuevos Son súper 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 bonitos Voy a dejaros por aquí Una foto con los swatches Con todos Porque no los he tocado todavía Y quiero hacer la foto antes Pero vamos Que es que son divinos Pigmentan súper bien Son de buenísima calidad Y vamos Los nuevos Estoy segura De que van a tener exactamente Las mismas características Y bueno Este pack Es una pasada Sinceramente No sé si se compra Lo miraré Y si se compra Os dejo el link abajo ¿Vale? Porque a mi me parece Que es un press kit de estos Pero puede que lo hayan sacado Y que se venda para todos Así que lo miro Que no lo he podido mirar Y os lo dejo abajo ¿Vale? Pero es una chulada Y que es la otra cosa Que venía en el paquete Y que yo no sabía Que iba a salir a la venta Los nuevos Cupid's Arrow Que han salido Dos nuevos tonos De la línea Pop esta De colores un poquito más Especiales Que son edición limitada Pues bueno Han sacado dos tonos Que bueno Evidentemente El verde De hecho Yo todavía no había enseñado Nada por redes Y hubo gente Que me escribió Diciéndome ¿Te has enterado Que hay un cupita Rubber de Laura? Y fue como En plan Si si me he enterado Pero que no lo sabía Bueno pues tenemos El verde Que en realidad Se llama Kaki Que es una preciosidad Tengo unas ganas De hacerme un look Utilizando alguna sombra En crema verde Por encima Es que tiene que quedar brutal Ya sabéis Que estos lápices Jumbos Sombras de ojos en crema Como le llaméis Son multiusos Se pueden utilizar Tanto en rostro Como en ojos Como en labios Yo personalmente Para lo que más Los utilizo Es para los ojos Pero bueno Para los labios También tengo algunos tonos Que he utilizado varias veces Y genial Para mejillas Todavía a día de hoy No los he probado Pero he visto Que hay gente que los utiliza Y dicen que funcionan Muy bien también Porque son de larga duración En cuando se secan Se fijan Bueno ya sabéis Y bueno El otro tono Que han sacado Es el tono Power Powder Perdón Powder Blue Que es un azul clarito Que la verdad Es que es súper mono Yo soy más del verde Pero el azul también Es súper 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 bonito Una chica me comentó Que si podía hacer un vídeo Con todos mis Cubits Arrow De NABLA No tengo todos Todos los que hay Pero bueno Si os interesa ver Los que tengo Decidmelo abajo ¿Vale? Creo que fue en el vídeo De los Jumbos En el que me lo comentó Así que si os apetece verlos Me lo decís Y bueno Ya mi último recibido La última cosita Que os enseño En este vídeo Y no por ello Para nada menos importante El calendario de adviento De Belly Polargenic Que aquí refleja Y os estaré dejando ciegos Porque es azul Y plateado Súper brillante Metálico Y bueno No sé si lo vais a poder ver Aquí está Sin abrir Of course Sabéis que yo no lo abro Hasta el día uno Me vuelvo a repetir Pero bueno Me hace una ilusión tremenda Que un año más Me lo hayan hecho llegar Desde que lo sacaron Me lo envían Todos Toditos los años Y yo lo abro con vosotros Y bueno Súper contenta De que me lo hayan hecho llegar Y nada Lo que os decía antes Os espero El 1 de diciembre Por Instagram Para ir abriendo Todos los calendarios Que tengo tela marinera Yo el año pasado Pensaba que era el año Que más calendarios Iba a tener en mi vida Y creo que este año Lo superamos Lo superamos Y bueno chiquis Pues estas son Todas mis compras Y todos mis recibidos Del pasado mes De octubre Contadme abajo En los comentarios Que os han parecido Que tela marinera De verdad Una locura Y yo abajo En la cajita de información Por supuesto Os voy a dejar los nombres De todos Os dejo link A donde comprar Links a los productitos Que me han llegado Para que podáis verlos Saber precios Más información Y demás Por supuesto Os dejo mis descuentos Los que tengo ahora mismo Activos Mis links a redes sociales Cualquier cosita de interés Ya sabéis que aquí abajo está Así que no olvidéis Echarle un vistacito Tampoco os olvidéis Por supuestísimo De suscribiros al canal Si no lo estáis Y dejadme Vuestro like Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Muchísimas Muchísimas gracias De corazón Y ya lo sabéis Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Un besazo enorme a todos ¡Chao!